¡Suscríbete al canal! 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 Estás muerto Bien, bien, vamos, Eli Ahí no, Eli Ok, ok Acabamos con todos, pero... Ah, está bueno aquí tirado, ¿no? No, pues parece que... Parece que no Pues... ¿Cómo vamos a salir de aquí? Estoy pensando, estoy pensando Bien, pasaremos por ese pasillo Mantente abajo, no sé cuántos más hay Ok, ok Perdón, a veces me quedo callado Ok, dejamos que pase Dejamos que pase Informe No ganarás nada si me matas ¡Tiene un arma! ¡Qué buen verga! El momento que estoy jugando este se está subiendo el juego de Spider-Man Para que vayan, leenle ahí, mucho amor, por favor Ok, oh Ok, ok ¿Cómo era para...? Ah, ok Puta mano Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ay, ¿3 nomás? Fuck Ya que decía 13 Pendejo Hay uno ahí Y otro por acá ¿Hay otro? No, más hay dos No, ok Quedan dos huellas John, allí está la salida La veo ¿A lo macho o qué? A lo macho, lo macho A lo macho, lo macho A lo macho A lo macho Ay ¿Ese es el último, no? ¿Por qué me has dicho? ¿Ese es el último? Me caga cuando no lo dice Son todos Son todos, ¿no? Ok Ok, son todos, ¿no? Si no La vida va a enseñar que sí hay más Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cabrón desaparecian aquí Bueno, pues... Pues fuimos, ¿no? No Ya, 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 ya vi Ya, ya, ya vi Ok, vamos a meter Uy, cabrón Ay, chaval, n*** Oh, no Ok, corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre. ¿Y la niña? ¿Elly? Ay, no. Ay, cabrón. Ahí sí. Muy poderosa. ¿Los viste? No, el lugar está vacío. En la serie se supone que es porque al mismo tiempo de que Nace le muerde a su mamá, la muerde un infectado en la serie, en la serie. Quien la está viendo, la verdad, bueno, quien la vio ya, porque pues un poquito de episodio, este, se da cuenta que pues nada que ver con la, con la trama de, bueno, sí tiene un poco que ver, pero no sé, no sé. Olvídenlo lo que dije, olvídenlo, olvídenlo. Voy detrás de ese granuja. Voy despacio, despacito. Oh, 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 oh. Me he morido. Mimi. ¿No tiene nada para mí? Oh, cielos. Imagino que aquí hay... Bueno, pues avancemos por aquí. ¿Por qué no venimos por aquí? O sea, bueno, es que es el único lugar por donde podemos correr, pero... Cabrón. Hey, no sé nadar. Algo se nos va a ocurrir. Ok. Ok, ya vamos a ir. ¿Para dónde tengo que ir? Ya ni me acuerdo, la verdad. O sea, hay una entrada y no me he dado cuenta por aquí. Por aquí. ¿Qué es eso que se escucha una rana? Ok, no sé a dónde ir. Pero, al menos no creo que haya zombies aquí abajo. Según yo, tenemos que encontrar como un tablón, que es donde se va la niña. Pero no me acuerdo dónde está el tablón. Aunque no está tan hondo, la niña. O sea, qué exagerada. Ok, creo que ya sé. ¿Por dónde más o menos? Creo que por aquí. ¿Nada por aquí? ¿Nada? ¿En serio? Ok. Perdida de tiempo, perdida de tiempo nada más. Sé que tenemos que subir por ahí, pero... Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué onda Eli? Creo que ya Hay una forma de Ok Ah, qué bien Ni te conozco No te muevas Sí, pues no sabe nada, ¿verdad? Culo A ver, ¿qué hay más aquí bajito? Perdonen que se vea un poco lento el gameplay Pero ya saben Ya revisamos bien A lo que faltan cositas Y vale verga Ah, una insignia de la luciérnaga Siempre quise una de navidad Ok Ay, cabrón Ay, cabrón Ok Ahí voy a ir Eli Aquí va tu héroe Voy paso de tortuga Tortuga embarazada Vamos a ver Solo busco una tabla Para mi camarada Eli A ver Aquí abajo Ah, ok Qué bruto Ah, cómo me caga Ah, choque Ah, voy a choque Ah, fuck Vale, vámonos Vámonos Sube ¿En serio? Solo súbete Cámara, hija Que no tengo todo el pinche de aquí Ok Te tengo Ok Ah, ¿subo un brinco? Ah, no, no La escalera Gracias Eli La tengo Ay, cabrón Cómo me caga cuando se Está así esa madre Bien, largémonos de aquí Ay, 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 ok Aparece por aquí Ah, perfecto Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Uh Ah La mejor parte Salir al aire exterior Eh, mira En cuanto a Tess Ni siquiera sé que Cómo serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie acerca de él En el estado Pensarán que estás loca O querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices Se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Siempre Joe fue muy duro con ella O sea Fue como que el Protector De más Sí Será más rápido Y por aquí Ok Por aquí vamos ¿Qué? Nada Es que Nunca vi nada como esto Nada más ¿Por el bosque? Sí Qué bonito Sigo diciendo Qué buena gráfica Tiene este juego O sea No mamen Y es agua ¿Ves agua? ¿Es agua o charco? Un conejito ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora No quiero ofenderte Pero las posibilidades De supervivencia De tus amigos No eran muy gratis Es mucho más fuerte De lo que crees No importa Porque dudo De que alguno de nosotros Pueda regresar a la ciudad Eso sí Créeme Quisiera que hubiera Alguna otra opción Ok ¿Por dónde? Mira nomás Mira nomás Qué pedazo de imagen Mira yo siempre me subo Uno de esos Siempre todos los días Cuando estoy aguitado Oh Ok Guau Mira Ok Ahora podemos ya Modificar nuestro Vale Ya vi Vamos a llevarnos a esto Utiliza la tabla para Cruzar huecos Apahueco Bueno Ok Vamos a salir Ok Ok Que Tarde tan tranquila Tan Coloca Aquí vamos Hola ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Eh? En diferentes lugares Sé que vive aquí Pero No, nunca estuve aquí En el sur No, pero no No, no No, no 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 ¿Qué fue eso? Ok Está bueno A salir Ok Está bueno A salir Ok 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 No me asustaste hijo de perra Como no se movio Me asusto Si 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 No tengo lagas o que Si tengo no No tengo cuchillas Ah es que no tengo ninguna Por eso Ok 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 Eso Cállate señor de las frutas Ah se me saco un pedote la neta Y porque no se puede agarrar y de repente Dios que su puta Aquí abajo Mira donde pisas es peligroso Ok Sigue ahí ya Y hay otro ya de que lado Fuck Y lo malo es que se queda con toda la doga Muy graciado Ok vamos a ver si podemos hacer otra No Nos faltan cosas Lo malo es que está otro ahí Mira Ok 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 Quítate Eli Eli quítate Que si Por aquí Por aquí hay Ok no se escucha nada todavía Vamos a ver con cuidado Ah cierto eso también se podía No Ay cabrón Ya casi lo haces No te rindas Eli Ya casi lo logras Ahora que aquí Perfecto Perfecto ok Vamos a ver si puede hacer otra Eso Agh Me falta casi nada Este abre como Juan por su casa Las cosas Oh fuck Ah cupo naraga Cupo naraga Pa todo cabrón Para todo Ni modo Ni modo Pues si es cierto Si es cierto Me dio una cachetada De pura verdad Dame tu pie Ahora escucha Solo ábrela Así nada más Uuua Seguro Y empiezo a hacer pesas Porque Con calma Con calma Bien Bien Listo Bien hecho Gracias Entonces Digamos que este amigo tuyo No está un auto Después que Bueno Después vamos a buscar a mamí Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante es que era una Luciana Sabría dónde llevarte Puede ser si Y por eso necesitamos el auto Hey mira Gnomos Si Son gnomos Cielos Tuve un libro de ilustraciones de ellos Siempre pensé que eran lindos Las dadas no Me dan asco Que chistina rara Bien 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 Pues mira nomás Está tranquilona O sea Está solo la cosa De repente Como que un zumbisillo Ahí pero Ok Creo que por aquí Se pueden Ah Se pueden Pero Ahí Ok No se ve nada Te juro que Les juro que vi Un rifle Dije A la madre Son más Ok Por si no No se ve nada Ok Nos falta un poquito más de alcohol Necesitamos una taberna No hay alcohol Es lo más gracioso Ok 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 Estamos Como que armándonos mucho Eso es malo Siempre que te dan muchas cosas Un juego nunca generoso Ni un juego terror De ninguno Al menos apocalíptico Es generoso Si pasa eso Es porque Algo malo va a pasar No es por ser pesimista Pero Pero es costumbre Es costumbre Aparte En el mundo De lazo paus Pues Así le digo Cuando voy al baño ¿Qué? ¿Nunca esto es una casa de música? Yo tampoco Yo tampoco No hay apocalíptico Aquí No hay apocalíptico Todo pendejo No hay nada No hay nada Se ha acabado el pinche mundo O sea Ah no Si estuve en una tienda Es cierto Pero Pero Esto es triste ¿Qué cosa? ¿Qué pedo lo ponde? ¿Por aquí? Si Eso lo hizo Hasta donde yo sé Solo él Ok Ok Y no en la moto Que está pasando Un zoom normal ¿Por dónde entonces? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ok No sé para dónde ir ahora Me imagino que es por Rayos Estoy perdiendo Ah Ok Que bruto Uy Shit Dios Ah Gracias Eso Sería una de las trampas Tu amigo es un poquito paranoico Quizás Decirlo Sútil ¿Qué pasa con este tipo Que vamos a ver? Bueno Nos ayuda a entrar Dos Debo dejar No amigo Debes enseñarme Cómo hacer eso Sabe cómo No Esperemos Que tú no miras Donde piso Se está más riendo Ok Ok No se puede subir No se puede subir Vamos a ver si puedo hacer otra No No Falta nada Unas tijerinhas Ok ¿Fletcher? Ok o bueno ¿Fletcher? ¿Fletcher? ¿Si se pone con el agua? Creo que sí Ah ok Y nada más Y nada más Debes Debes subir Debes subir tu primero Para estar segura Pero pues No vale mal Un arco Ah perro Ah ¿Te puedes apresurar niña? Gracias ¿Te quitas? Parece que me lo sé de memoria Está despejado Vamos De acuerdo Y arriba Ok Estamos tranquila la cosa Por ahora Estamos tranquila La verdad Vamos a avanzar Un poquito más Más rápido A ver A ver Que tan mala putería Tengo Así le di ¿No? Cienso Oh Mierda Ahora escucha Él no es exactamente La persona Más estable Del mundo Entonces cuando lleguemos Déjame hablar a mí ¿Comprendes? Tenemos que tener esto bien claro A él A él no le gustan Muchos Estrandos Ok Uy ¿Qué pasamos no? ¿Veces el hambre? Quédate debajo No te voy a poner así Ni estarás bien Ah fuck Mientras Retrocede Muy bien No sé como puede ser tan guay ok debe haber aquí un ladrillo el pendejo pensé que me brinca en la cara y ahora con que le tiro me sumaré ahí pero la neta de no que si quede la madre ok un ladrillo lleno no tengo que llenar esa arma no no como que me tienes ok que sucedió es otra de las estúpidas trampas de Bill y ahora allí es el refrigerador parece que es el contrapeso bien ay no aquí es donde pisa mi mala puntería ok ok ah fuck nigga ay fuck no bueno uy no a la primera debería de haberla a la primera ay no no ah otra vez uy vamos 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 Joe uy por qué viene más hay que recargar no por qué no la tiro chingado fuck soy magnoopte lo pende que pende ay no 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 un chingado ay fuck ay fuck fuck bueno ok esto fue un sueño dijera mi compa el fedez yo 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 necesito las balas No, pero estáis Me di como diez balazos al muy perro No puedo, dale Solo encárgate de la zona Eli, ¿cómo vas? Lo hago lo más rápido que puedo Dale, dale, ¡cabrón! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ahí viene otra vez este güey! ¡Eli! ¡Necesito tu tiempo! ¡¿Y qué?! ¡Pero le di como mil! ¿Cómo es posible? ¡Ayúdenme! ¡No, recarga, recarga! ¡Lo hago lo más rápido que puedo! ¡Viene, viene! ¡No! 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 ¡Necesito más tiempo! ¡Uy! ¡La perra! ¡La perra! ¡La perra! ¡La perra! ¡La perra! ¡La perra! ¡No! ¡¿Qué pedo?! ¡Se fue directo a mí! Perdón banda, perdón banda ¡Ya estoy agarrando a maven al rayo! ¡Ya ya estoy agarrando al rayo! ¡Coge por la muerte! ¡No! ¡Solo encárgate de la soga! ¡Que me hago lo más rápido que puedo! ¡¡¡Diablo! ¡Viene por ahí! ¡Oye que hace! ¡Eli! ¡Necesito mucho tiempo! ¡Ah, por fin! ¡Miren, ahí va! ¡Cuando quieras, Eli! ¡Resiste! ¡Ay, cabrón! Bueno, vela bueno. Estoy más alto. ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Aquí hay municiones! ¡Hay qué! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No se corto! ¡Rápidos, apúrate! ¡Ayuda! ¡Elis, se están acercando! ¡Muy bien, el bien, ese güey! ¡Aquí hay municiones! ¡Pítatele de encima, hijo de perra! ¡Para qué? ¡No, jalo! ¡No puede ser, pinche niña! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me caí! ¡Uy, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Que me muerde! ¡Ay, cabrón! ¡Que me muerde! ¡Ay, cabrón! ¡Que me muerde! ¡Uy! ¡Uy! ¡Levanta el trasero y ponte a la pie! ¡Gracias! ¿Qué, corremos? ¡Ok, corremos! ¡Ok! ¡Ok! ¿Por dónde, por dónde? ¡No vienen por nosotros, cabrón! ¿Dónde está la maldita que hable? ¡Muchachos, por detrás! ¡VIL, vamos! ¡No! ¡No se detenga! ¡Ese lugar no es seguro! Bill están entrando por la puerta Eli retrocede Retrocede Tomala No le pegues a la niña Ay cabrón se me acabó el tubo Ok yo sigo agarrando cosas Esta es Simon Rápido niña Rápido Rápido Ok voy Ay cabrón Ay Ay wey Ay wey Se me sacó un pedo Gracias por el heroísmo y lo demás Eli Ay 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 Pensó que éramos comadres No me provoques Solo Tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No maldición estoy limpio Bueno si veo un solo movimiento Basta Hija de perra ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta? Pendeja ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno es una broma Joel necesita un auto Bueno si tuviera uno que funcionara Cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te daría? Sí wey Si claro Joel adelante lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno podrías perder un poco esa comida Escúchame bien basura No pódrete me esposaste Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho los zombies No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Si puede wey Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo Basta Bien Lo que sea que quieran o necesiten Le sugiero que lo tomen Ok Bien Gracias Eli Fíjate si ves algo que podamos usar Ok Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Dejen su like Compartan Suscríbanse Todas las semanas subimos video nuevo Trataré de Subir video más largo No sé Pero Ya veremos Este Agradezco a todos los que ven nuestro video Dejen su like Muchas gracias RobesLJ Se despide Bye Ay raros No se crean Todavía no podemos irnos Malón Desquiere Mentira Vamos a querer grabar Un video más grande Así que no No nos podemos despedir tan pronto Lo que me están acá jalando las orejas Así que Aún así Gracias por ver nuestros videos Vamos a hacer un video Un poquito más largo Para pues Pues No hacer tantas Partes Más que nada Porque Eso de tantas Partes Pues Como que no ¿Verdad? No tengo el 100 Vamos a llenar un poquito Este Y Eso ya todo No hay más Eh No Ok Tengo dos más aquí Ah mira Es Ahí está Ok De hecho Voy a usar una de estas Para curarme Y Voy a hacer uno Así mejor Ven Ven Más fácil Hay que ser Listos Para pues El pensado de esta Ok Ok Continuamos Continuamos Recuerda que nos dimos Como una pausa ligera Para poder a El mapa Para poder a A comprar unas cositas Y descansar un poco Porque voy llegando De trabajar Y pues Eso es no dormir Pues está cabrón No dejes la puerta abierta Entendido Tenemos que cruzar Al otro edificio Arriba Vamos Solo No se separen No puedo creer Que acordaras Con esta basura Lo que deberías haber hecho Era dejarlos atrás Uy Es puro amor Este hombre Ustedes no saben No estén hablando De él ¿Quién como él? Nadie Nadie Ok Ok Me voy a subir Ese Y El de la distancia Me lo voy a subir Porque Si se ocupa Machine Ok Si porque La verdad Si lo ocupo Yo si Por lo menos Yo si lo uso Mucho Entonces ¿En qué clase De lío Estás? ¿Dónde Demonios Está Te? Es un trabajo Una simple entrega ¿Qué debes Entregar? Esa Mocosa Ja ja Vete a la mierda Ja 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 Sabes Espero Que sepas Lo que estás Haciendo Pues ¿Qué te Puede ser ¿A dónde Vamos Vicky Espera Creí que Vamos a reparar Un auto Y vamos Lúzalo a reparar Bill Solo Es como ya Dije Lo que necesito Se encuentra Del otro lado De la naturaleza Hely Quítate No Que traigo Está mejorado Así que no No Ok Se le gana Se le gana Ese cardio Ese cardio Bombeador Hay uno Hay uno Dentro Está ocupada No No Me parece Que Es posible Que haya Problemas En el Paraíso como te diré que pues ya no respiro mi amiga oh oh loco falta cinta aún las ruedas están podridas y las baterías están descargadas me imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores los que fabrican baterías para autos son los militares ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Prepárense! ¡Atención! ¡Ayuda! ¡Deja de mí! ¡Te vendría bien una mano! ¡Párenla! ¡Sal de allí! ¡Bien! ¿Ok? ¿Cuál bien? ¿Por qué ni no traía armas? a veces traían muchas armas o mucha munición Mierda Disculpen eso Es que se puso peligrosa la cosa Se mamo Se mamo Pues si no Osea No tiene una copia pero Sótano Oh ya 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 Bien aquí abajo Bien aquí estamos Tú no toques nada Y tú cierra la puerta Equipémonos Equipémonos No Puedo cuidarme Sol No Solo Quédate aquí Bien Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno entonces no es tan lista como pensé Pero al diablo con ella En serio debes regresar a la niña donde la encontraste Bill no puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Yo voy No 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 es así Es Mentira Es exactamente así No ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila No Toques Maldición Si sigues de niñera lo suficiente Terminará explotándote la cara Por lo menos que ya no crees Qué niña tan linda Ten Oh Una escopeta Un corto canse Una ¿Qué? Escalero 36 Una bola Esas Pues aquí se llama escopeta nada más ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja ¿Esto? Es una bomba de clavos Tienes que tener mucho cuidado Cuando explota Destroza a todos los que estén cerca Sí Conozco tu trabajo Ah Está curado Está curado Ok Siembra Siembra Ok Vamos a mejorar Este No para este No para este Este Tenemos que pasar dos Ok Vamos a ver que podemos mejorar Porque como que ya agarramos Nada Pues son 25 ¿O qué? Tenemos más de 15 piezas Sí Tenemos un montón ¿Por qué no podemos mejorar esto? Ok Mejoraré entonces el arma Se ve bien Se ve bien Se ve bien ¿Qué pasa? ¡Oh! Uy ¡Oh! 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 Pues todo ¡Oh! 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 Ok Se nos pasaba de cero Ah, ok A ver si ya Ya puedo mejorar un poco Otro Otro nivel Se me pasaría en una caja o algo así Espero que no Espero que no porque Lo siento, lo siento De capacidad Capacidad de carga Mejor la mira Ok, espero que sirva de algo lo que hice Pero porque no aumente la potencia Pero bueno Aquí vamos ¿Qué está haciendo Lely? Me gusta divertirte Lely Qué linda Ah, pero mira Aquí un palo Que no me sirve para nada Porque tengo uno mejorado ya Aquí el libro Me quedan cinco Nada, por mejorar Adelante Acá arriba No 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 Perdón que se llega tan lento Pero Pues lento pero seguro Ya ven Se pasan cosas Y Confesar este sería el lugar para hacerlo Bien Hora de juntar sus cosas Eso no es el confeccionario Ni habitación Está bien No voy a tocar nada Solo Te menti Si bien te cuento Ya putito Ya no puedo hacer más No No agarres nada Te lo juro Ah, sí Miren Ahí está la escuela Bien Uniscur Supongo que lo abrigaremos Supongo que lo abrigaremos Vamos a ver Que es lo que se pasa Ay, que feo Pasando este portón Es territorio Desconducido Para mí Yo me cargo Oye 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 No teníamos, que bueno La tiene, la tiene, la tiene Uh, escopeta Ah, bueno Bueno Disculpa, disculpa Ok Puh, pues no mejor nada wey No, 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 no Ah, f**k Aw, no ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, ok No, 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 que me amarró por la espalda Ok, lo siento, lo siento Disculpe por la intervención, es que el perro es muy corajudo Los gatos no le caen bien, no sé por qué Siempre le tratamos de educar para que no lastime ni un gatito Por eso lo tenemos amarrado, porque aquí viven tres gatitos Tres gatitos y van y casan por ahí Ya saben Se lo llevan como perros y gatos Quítate, Eli Quítate, que ya me enoje, cabrón Tenemos aquí el cheque Que no vea, que no vea Oh, shit, me veo Ay, cabrón Corren, corren Ni modo, voy a tener que ir a los cheque norris y matar gente Bueno, no gente, sino Estas cosas No Bueno, vamos aquí para competencia Bueno, vamos aquí Bueno, vamos aquí Caíse, puto, caíse, puto, caíse ¿Cómo te va a hacer este asqueador? Es lo único que me trae No mía Oh, mierda ¡Ni modillo! Ok, quiero ver que hay más allá Quiero volverme ni modo, o sea, voy a volverme a matar a los Chuck Norris A los fucking Uy ¿Dónde está el chesqueador? ¿Dónde está el chesqueador? ¿El chesqueador está afuera? Uno, dos, tres ¿Qué? ¡Eso no me gusta! ¡No me gusta! No, eso es mamón Tus mamadas No, 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 yo quiero Bueno, fuck Bueno, yo se voy a poder chesqueador primero A la verga A ver Este es el puto chesqueador ¡Tierta la verga! ¡Mira, por aquí! Bueno Buena esa, Eli Buena esa, buena Buenaga Buenaga No me dio nada, pero buena Fuck, no me dio nada, diokis Me caga que no me dio nada después de todo Ok, ok, ok Quiten sed de mi camino porque estoy explorando A ver, aquí no, aquí no Aquí no, aquí no, aquí no, no hay nada ¡Quítate! ¡Quítate! Ok, ok, ok Ay Dios Ah, no hay nada Ay Dios No hay nada No hay nada Factor De nada Está bien No hay nada Gracias casa por nada Bueno, bueno, al menos nos llenamos la vida Pero pensé que iba a haber algo más, como más acá Como estaba muy protegido, pero nada, o sea, ya saben Típico, te devuelves por todos esos malos idiotas ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión Se me olvidó, le iba a dar una pinche bazooka, pero Vamos a probar la bombita esa Uy Está muy lejos Ya te entendí, gordito Oh, perfecto, bueno, gracias Ni en el cuarto de una niña No, para nada, para nada me sirven Vamos adelante Bien, vamos, subamos Sí, 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 ya sé dónde voy a ir, pero Ok, ok, vamos a seguir Llegamos una hora y media de juego Bueno, no, 20 minutos creo Quiero que hagamos uno más de esto Porque así nos hizo mucho, mucho favores ¿Listo o qué? Ah, ok, por siento De repente faltan muchos de estos Uy, me metí la botella en el culo Sí Dame chance, dame chance No estoy subiendo, no estoy subiendo ¿Lleno? ¿Las golpes tengo llenas? ¡Hala! ¡Oh! Ah, no, es la, ok, es el rifle Largo, bebé Ay, qué lindo Debe ser listo de esperarme Ok, vamos a ver lo que hice Para hacer zoom 4, oficial de escuela de Simón Perdónenme Perdónenme, perdónenme, pero Se está acabando el mundo y no voy a poder leer una carta triste Capai me, primo Ahí está No, pero bueno Ok Ok Que te dije Allí está el camión Justo afuera de la escuela Vamos Sí, pues está lleno de esas madres de güey ¿Qué hacemos, güey? Vamos a ver Ok No se trata Ah, la temperatura Lo siento, lo siento, lo siento, voy lento, pero es que... No quiero que me vean, no quiero que me vean No quiero que me vean No quiero que me vean, porque luego estos... Ah, chasqueadores, chasqueadores vienen y me muerden la nalga Y aparte es... Tienen muchas balas, qué bueno No, 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 quítate, quítate, quítense Fuck, te di Ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no Deja a la línea en pasta Vean como no se usa balas aquí Ay, cabrón Ay, cabrón No, 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 no No, 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 no Perfecto, creo que son todos Quítense, porque se me ponen enfrente Me caguen que hagan eso Eli, correr ¡Corre! ¡Corre! Oh ¡Miren de todos lados! Dios ¡Corredores! Oh, fuck. No, 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 como morí, como morí, como morí. Oh, fuck. Oh, my God. ¿Más fácil? Ok, ok, me curaré porque... Ah, qué intenso. Ok, gracias. Ah, ah, tiene que ser por donde quiere el juego, por donde quiere el juego, si no, no. Por donde quiere, si no es por allá, no, 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 no agarra, no agarra. Son mamadas. No te mates allí arriba. Gracias, Bill. Qué buena onda. Ya se están haciendo amigos. Qué preocupado el gato. Estamos bien. Solo debemos llegar al campo del camión. Ahí consigo me parto la mano. No agarra. Tu, tu. ¿Escuchas eso? Ahí viene. Muévete, niña. Bien. Entramos rápido. Tomamos la batería. Y nos desgamos del maldito lugar. Diablos, están cerradas. ¡Mierda! Te montaron contra el vallado. ¿No va a resistir? Tenemos que entrar para buscar la batería. ¡Vamos, Bill! Listo. La ventana está abierta. Rápido. ¿Qué? ¡Mierda! Tenemos tu camino. ¡Eeeeh! Pues déjame... ¡Uuuu! Uy, cabrón. Uy, cabrón. ¡Niña! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mam, mi papá! ¡Niña! ¡Uy, shit, enrique! ¡Oh, shit! Ay eso... No, p... Uy, cabrón Uy, cabrón Por el pasillo, acuérdate que podemos pasar por esas alas Oh, Dios mío No sé si era por donde venía Creo que hay alguien arriba Ok Mi modo, te ocupo más esto No, no me alcanza para nada eso Ata, venganse, venganse No hay, no Ayúdame, debemos atravesar esos tipos Suéltame No No Suéltalo Gracias Pero no salta el alma, desgraciado, o sea Bueno, munición es normal Parece que hay un camino por este pasillo Por aquí El auto Ya está No 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 Hay más en camino, bloquea las puertas Esto no los detendrá por mucha mierda Ay no Un triple mutanto super mamadísimo Ay cabrón Que demonios nos arroja eso Rápido Ay no Saltame saltame Corre corre Ayuda Tenemos que llegar arriba No no Ah es que se puso medio pendejo Uy Ok eso si estuvo No Ok Corre 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 Una hermana, puto Ay, güey ¿Por qué no muere? ¿No cae? ¡No! ¿Por qué? Yo casi lo lograba ¡Ah! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Ay, no, no! ¡Ay, cabrón! ¡No! Y voy así directamente a las bombas ¡Corre! ¡Quítate de encima! ¡Déjame ir, maldito! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Puede! depende de esos ¡Rebre! depende! ¡Re-re-re-re-re-reme Philosophy! ¡Ahí está! ¡Me logre! ¡Corré, corre! ¡Uy, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a curarme antes de irme Ok, se puso un poquito extrema la cosa Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar Vamos a ver, ¿quién primero? ¡Aquí vamos! ¡Pues está empezado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo detrás de ti! ¡Pierre perra! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Entendido! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Por qué no! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Sube! ¡Uy, uy, uy! ¡47 minutos llevo! ¡Qué rápido! ¡Rápido, Joule! ¡Rápido, Joule! ¡Rápido, poquídate! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lenta, lenta! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok. ¿Ahora qué? Eh... Iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea, robaron mis cosas. ¿Entonces cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. ¡No metas a Tess en esto! ¡Esto no tiene nada que ver con...! ¡Oh, Dios! ¿Conoces a este tipo? ¡Frank! ¡Y en rayos es Frank! ¡Era mi socio! ¡My lover! ¡Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas! ¡Oh, sí, sí, es cierta su pareja! ¡Oh, sí, sí, es cierta su pareja! ¡Oh, sí, sí, es cierta su pareja! Lo mordieron. Lo mordieron. Aquí. Y... Asumo... que no quería convertirse, así que... Sí, supongo que no. Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Esto... Es mi batería. Ese maldito imbécil. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Bueno, Dios! La batería está agotada, pero las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? ¿En qué tú conduces y nosotros empujamos? Ok. ¿Más cosas mías? ¿Qué piensas? Vene, sen. ¿Tú? ¿Qué piensas? Vamos a ponderar. Pues buena idea. Sí, el botón del trigo para terminar el proyecto. Te pego un grito. ¡Hola! Hola. No te hefrán. Sí, lo puedo hacer el trigo para terminar con él. ¿Te pego un grito? Zoom y leer Bueno Bill, dudo que encuentres la nota Pues tendrías que ir demasiado a venir A parte de la ciudad de Simón Ok Ya casi Ya casi listo Ok, continuamos Ahora sí que sí Espera, espera No, no, no me puedo soltar Había algo ahí Ok, ok No, la escopeta Perfecto Hey, buen trabajo niña Bill, no funciona Eli, vamos a intentarlo de nuevo No te distraigas Ok Vamos Eli, vamos Eli Oh no Ok Esto de escapar va a ser un poquito más difícil de lo que pensé Ok, ok, ok Ok, lateral tengo No, oh, oh Se abrió, se abrió No, ok, ya lo agarramos Ay, no Mierda Mierda Quítame este maldito De encima De encima Si, no lo había pensado niña Anima, anima, anima Vamos, no hay tiempo, empujar de nuevo ¿Por qué no podemos? Ok, ahora te agarraste a ese lado ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Retrocede! ¡Llevemosla a la moto! ¿Donde? ¿Donde? Oh Ok, ok, ya te entendí Pero es que me salen... ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí vamos, aquí vamos, ¿qué vamos? ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí, o sea que los infectados también lo oyen Entremos aquí ¡Ve! ¡Ve! ¡Mata la velocidad! Anima, Bill ¡Písale, Bill! ¡Písale, Bill! ¡Písale, Bill! ¡Písale, Bill! ¡Nos alcanza verga, perros! Una troca en la mamalona ¿En la mamalona cuándo nos agarran? Pura verga ¡Ja, ja, ja, ja! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos Tienes que admitirlo Se las arregló sola, ¿eh? Ustedes no lo lograrán ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill Respecto a tu amigo allí Eso es algo difícil Y yo... ¿Amanu? Estamos, Amanu Entonces, lárguense de mi ciudad Ah, sí, perro Soy viejo amargado Soy viejo mamón ¿Qué te tal y por qué voy a manejar yo ahora? Como que tú manejas con las nalgas Como que tú manejas con las nalgas Ok... ¿Qué pasó con la siesta? Bien Sé que no lo parece Pero no es una mala lectura Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio este tipo de finales ¿Dónde sacaste eso? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí ¿Qué más encontraste? Bueno Pero, ¿esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía Vamos a ver qué más De todos modos, es un éxito Sí, sí, sí Bien, es mejor que nada Oh Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes Bueno, Eli, eso no es para niños Wow! Oh ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso, solo... Espera un poco Quiero ver a qué se debe tanto escándalo Oh ¿Por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo ¡Adiós, amigo! Uy Creo que aquí va a tener que estar su mente Esto no está Si es lo que me refiero ¿Por qué no intentas oír? No estoy cansada Si hombre Uy, una desviación pequeña Uy, una desviación pequeña Uy, cabrón Uy 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 Uy